Hemos venido a Bilbao para hacer el sorteo y a ver lo que pasa. Estamos nosotros ya preparados y ansiosos para jugar contra quien nos venga de frente. Yo estoy esperando y el equipo, a ver cuándo llega la hora y empezamos a competir. No puedo decir que nos toque este equipo, quien venga hay que dar cara a cara y dura además, hay que poner. Yo creo que las de Tafanya o esas navarras, esas hermanas y el conjunto, serán muy duras, muy peligrosas. Todos también, pero esas más. Yo creo que igual los otros equipos lo que tienen, que no son tan completos como el nuestro, que igual por ejemplo los de Freddy son todos judokas, los del Bactam yo creo que son todos como fuerza bruta. Y las de Amaya pues igual más habilidad y el nuestro tiene un poco de todo. Es más completo, yo creo el nuestro. El de Freddy, que es igual más completo, que son los más fuertes. No queremos que esté aquí, aparte porque nos llevamos muy bien con Freddy, porque son los más fuertes, aparentemente. También está bien que nos toque porque así vamos a tener un poco más de rivalidad, así que también viene bien que haya un poco más de caña. Los ganadores somos nosotros, nosotros somos un equipo duro. Cuando nos vean a nosotros también van a sentir rigor y van a sentir miedo cuando nos vean. Mirando por el interés, como siempre hago de mi equipo y en este caso de Félix, que es el que se va a jugar las castañas hoy, me gustaría un equipo un poco más débil. Amaya con las chicas de Hernani. La chica va a dar toda la guerra a vida y por haber. O sea, Irati está muy fuerte, la veo capacitada mil por mil para poder luchar con cualquiera de los tres. Iñigo viene ahora a competir, pero durísimo, porque piensa que vamos a ganar, con Iñigo y todos, y él ya quiere estar allá. Es por eso que también los demás vamos a poner todo lo que tenemos ahí, para ganar el combate. Sergio hoy va a venir un poco lesionado porque se cayó al suelo en el encierro y le pillaron los toros. Bueno, le pillaron, le pisaron. Le pisaron toda manada de toros, pero bueno, vamos fuerte a estar a tope hoy. Si depende realmente del físico y depende de eso, yo creo que vamos bastante bien, pero bueno, a ver, vamos a ver qué pasa. Bueno, asequibles creo que los tres. O sea, si están ahí es por algo, igual que nosotras. O sea, ganamos a los verdes y bueno, entonces... Pero lo que te digo, a ver, tampoco les conozco muy así. Irati va a poder con cualquiera porque confío mucho en ella, pero por afinidad, pues ahora por preferir, bastante.